Hay una creencia popular, local, que dice que si vienes y agarras el pene de esta escultura, esto te garantiza fertilidad. Entonces llegas, lo agarras, lo manoseas un poco y esto te va a dar fertilidad. ¿Qué pasa amigos, amigas? Ay, berracos, berracas. Así damos inicio a este video. Damos inicio a este día, a este video, una vez más en la bellísima ciudad de Medellín. Medallo, la ciudad de la eterna primavera. Hoy vamos a hacer city tour, ¿ok? Hoy vamos a ver diferentes puntos. Quería hacer esto en el video pasado, pero wow, como que me... Si lo vieron, fue en la comuna 13, me clavé ahí un buen rato, ahí se fue todo el video. O mejor lo dividí en dos. Si no han estado viendo los videos de Colombia, de verdad, cálenlos. Les voy a dejar enlaces aquí, están muy, muy chidos. Y bueno, comenzamos este city tour de Medellín en el sistema del metro cable. Desde aquí tenemos, opale, ya se está levantando. Tenemos una tremenda, tremenda vista de la ciudad. Miren esto, miren qué hermosura. Este sistema de transporte se inauguró por ahí del 2005, 2006, por ahí. Dentro de la primera década de los 2000, dejémoslo. Un boleto del metro cable cuesta alrededor de 2500, 2600 pesos colombianos. ¿Esto qué es? Como 70 centavos de dólar aproximadamente. Vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo. Una muy eficiente manera de transportarse por Medellín y tener una hermosa vista. Ver sus casitas que son todas del mismo color. De verdad, eso me parece muy, muy lindo. Que está como unificada la ciudad así. Vamos a gozar, vamos a disfrutar. Vemos inicio con este día. Vamos, a darle. Y me están contando que realmente con tu boleto, esto está cool y es un buen dato para que sepan aquellos que ven este video, tal vez con finalidad de saber qué hacer por Medellín. Con tu boleto que cuesta 2600 pesos colombianos, puedes estar en el sistema del metro como tal, o sea, del tren y del metro cable. Y recorrer todas las estaciones que quieras. Siempre y cuando no te salgas del sistema, tu boleto es válido para lo que quieras, brother. Así que ahí puedes quedarte todo el día si quieres. Échate una siesta en el metro cable, no sé. Tu boleto es válido. Nos cambió brutalmente el clima. También cambió mi playerón. Miren esto, una chica ahorita me regaló esta playera de un perrito colombiano. Me gustó mucho, está muy cool. Y este cambio de clima repentino que de verdad hacía un calorón tremendo y de la nada empezó a llover. El cielo ha cambiado su tonalidad. Nos pone a ver que en efecto Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Me dicen que aquí hay dos temporadas. La temporada en la que llueve poco y la temporada en la que llueve, ¿ok? Lleve todo el año y por eso mismo porque es constantemente sol, lluvia, sol, lluvia. Es que es tan, tan verde. Claro ejemplo de esto, este sitio en el que estamos que se llama Parques del Río. Este río que fluye por debajo de nosotros es el río de Medellín. Y vaya, no hay mucho que explicar más que son los dos parques divididos por el río, Parques del Río. Y el panorama aquí está muy lindo. Ese edificio de por allá es como de una de las televisoras. Este otro edificio es de una de las grandes compañías que se llama PM. Parques del Río, chulo, una buena caminata. Me imagino aquí un panorama, te vienes con tu bici, te vienes con tu perrito, te vienes a trotar el fin de semana. Y desde aquí que estamos en zona céntrica podemos ver los contrastes de Medellín. Miren, el Medellín un poquito más chaparrito. De la misma tonalidad, de verdad, todo, todo Medellín es de esa tonalidad como ladrillo. Y de este lado que es el sur, boom, el área mucho más urbanizada. Miren esos edificios. Ahí están como todos los hoteles de lujo y demás. Gran spot con aire puro, agua en abundancia y panoramas contrastantes. Este parque me encantó. Calen aquí, calen aquí. Está muy interesante. Este es el parque de los pies descalzos. Como su nombre lo dice, es para venir con los pies descalzos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué esto? ¿Simplemente vienes a caminar descalzo en esta tremenda explanada y ya? Pues no, es todo un proceso, todo un conjunto de actividades. Ahorita está bien vacío porque es entre semana y acaba de llover. Entonces, pues esto como que ahuyentó a la gente. Pero me dicen que, por ejemplo, los fines de semana esto está tremendo, que esto se pone bueno. Básicamente la gente viene descalza, se sientan por ahí a hacer picnic. Y pueden meterse a estos chapoteaderos, ¿no? A caminar descalcitos, ¿no? Te oreas, te refrescas. Y no solo eso, sino que también están estas fuentes de relajación con hidromasaje. ¡Miren eso! Entonces llegas descalcito, te haces hidromasaje. Se ha de armar bueno el sauna aquí. Es todo un proceso, va como por etapas. Pero qué tal, yo nunca había visto un parque así con esa temática, que pudieras hacerte hidromasaje colectivo. Y si tú lo deseas, puedes seguir el proceso como tal que... Me cuentan que ahí, adentro de ese bosquecito, hay piedra. Entonces sientes primero la textura de la piedra. Luego caminas por la arena, ¿ok? Diferente. Luego caminas por el pasto, luego por el concreto. Y ya haces toda esta piscinita, ya te masajeas tus pies. Ey, miren, relajados los pies, relajado todo el cuerpo, es buena actividad para el bienestar. Aquí ya estamos adentro del bosquecito como tal, de las piedras. Y sí, miren qué agradable, súper zen esta cosa. Me están platicando acá las personas que trabajan en este sitio, que esto se basa en la reflexología. Espero estarlo diciendo bien, que es esto que básicamente según en partes de tu pie, si las tocas y las masajeas, estás beneficiando a partes diferentes de tu cuerpo. Entonces, si tocas cierta parte de tu pie, estás beneficiando a tu hígado, estás relajando tus pulmones, etc. Y en eso se basa esto, que estás estimulando tus pies, estás relajando y estás básicamente buscando tu bienestar general. La idea de esto es que en una ciudad tan activa como Medellín, es una ciudad que de repente es loca, de repente puede ser estresante, la población pueda venir a relajarse, pueda venir a encontrar un momento de paz en medio de todo el caos. Nunca había visto algo así, de verdad, y está muy lindo. Me ha encantado y me gustaría verlo en funcionamiento, así con gente y demás. Después tendré que regresar a masajear mis patrullas. En la zona centro, o bien muy, muy cerca, se encuentra el sector de Alpujarra, que chequen, está muy, muy interesante esto. Aquí están básicamente varios edificios como de gobernación. Este es el edificio de alcaldía, ¿no? Muy impresionante. Ese otro es donde te enjuician cuando haces algo malo, ¿ok? Este edificio de acá. Este otro es el de gobernación. Toda la gobernación de Antioquia está aquí en este edificio. Y dando frente a ese edificio está el Monumento de la Raza. ¡Qué guau! ¡Holo Borgo! Esto está bien interesante. Y te puedes quedar un rato divagándolo. Esto básicamente cuenta la historia de la raza del antioqueño. Y miren, se los voy a resumir muchísimo, pero básicamente con estas esculturas algo perturbadoras, ¿ok? Sí, sí, el estilo de diseño es un poquito perturbador. Comienza desde la era, la época de la conquista, ¿ok? Entonces, llegan las personas de Europa, están conquistando. Ahí podemos ver a mucha gente sufriendo, mucha gente en agresiones, la llegada del caballo. Mucha gente siendo esclavizada. Y miren, 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 ahí empieza la religión, ¿ok? Ahí como que traen esta nueva religión a este continente. La imponen, hay personas sufriendo, ¿no? Intentando salir de ahí. Eventualmente el tiempo pasa. Y el desarrollo comienza a llegar a esta zona, ¿cómo? Con el ferrocarril. Algo que caracteriza mucho a la zona de Antioquia. Es que fue de las primeras sociedades en Latinoamérica que desarrolló un sistema de ferrocarril. Por ende, en cuestión de comercio y demás, era como un punto importante. Entonces, eso simboliza el desarrollo de esta zona, de esta raza, por así llamarlo. Haciendo alusión al nombre que es el Monumento a la Raza. Y sí, todo esto en este sector, en esta plazuela que está llena de edificios del gobierno. Con forma parte del recorrido del centro histórico como tal. Muy buena arquitectura, muy característica. Y guau, esta de aquí en particular me ha flipado. Llegamos a uno de los spots que me tenía muy emocionado conocer. Este obviamente sí sabía de su existencia. Y es la Plaza de Botero. Fernando Botero, célebre pintor, escultor antioqueño. Yo sinceramente no sabía que era de esta región en particular. Pero sí, él es originario de Medellín. Este artista, muy célebre, seguramente han visto sus pinturas. Que siempre retrata personas gordas. Bueno, no solamente personas gordas, sino animales gordos. Todo gordo, todo lo hace obeso. Y en esta plaza, en la Plaza Botero, están 23 esculturas del artista. Originales, por supuesto, no hace falta decirlo. Pero ahí se aclara. Y es una de las galerías de arte al aire libre más grandes que hay en todo el mundo. Y de hecho, miren, sí es muy grande y es muy hermosa. Y guau, el flujo de gente que hay aquí. Miren, tenemos al Gordin Flon aquí. Que este tiene una historia cool, ahorita se las cuento. Tenemos a un gato obeso por ahí. Tenemos a más cosas obesas. Y este de atrás es el Palacio de la Cultura. Muy bonito. Bueno, les cuento. Ah, chequen, un hombre gordo montando un caballo gordo. Todo es gordo, ¿ok? Para Botero todo es gordo. Ha dato curioso que acabo de aprender. No sé por qué. Yo creía que Botero ya no estaba con nosotros. Pero sí, está vivo. Tiene de que casi 90 años vive en Europa. Sigue con nosotros este gran artista. Y chequen acá. Esta escultura en particular tiene algo gracioso. A ver, podemos ver ahí su miembro, ¿cierto? Podemos ver ahí su pene. Espero de verdad que no me meta ninguna restricción por este video. Es arte, de verdad. Es una escultura. Bueno, podemos ver que su pene está como gastado, ¿no? Como que tiene otra tonalidad. Miren, todo es como oscuro. Y el pene de repente está como gastado. Uno pensaría que lo han estado agarrando mucho, que ha estado siendo muy manoseado. Pues, en efecto, esa es la razón. Hay una creencia popular, local, que dice que si vienes y agarras el pene de esta escultura, esto te garantiza fertilidad. Entonces, llegas, lo agarras, lo manoseas un poco y esto te va a dar fertilidad. Brother, ya puedes dar seis hijos si quieres, ¿no? Un par de trillizos, sin ningún problema. Al parecer, mucha gente cree en esto, o al menos les da curiosidad hacerlo, de venir a manosear su miembro. Porque, vaya, pues, ustedes lo están viendo. Sí está mucho más gastado que el resto de la tonalidad de la escultura. Entonces, ¿lo amerita? Pues sí, sí lo hace. Gente de todo el mundo viaja hasta Medellín para ver la plaza de Botero y manosear el miembro metálico de un hombre obeso. Así como suena, así como es. Vaya dato curioso y semi-perturbador. Esta es la zona como de las plazas de la tecnología. Sí, miren cuánto comercio, cuánta vida. ¡Ay, cabrón! ¡Guau! ¿Qué tal este centro comercial? Está increíble, miren, la arquitectura. A ver, esto hoy en día es un centro comercial, ¿no? Venden de todo, venden que sí. Tenis, playeras, comida, de todo, de todo, de todo. Este edificio, como tal, como lo estamos viendo, fue originalmente construido para hacer la gobernación. Pero antes de eso, en este mismo lugar, o sea, no el mismo edificio, pero el mismo lugar geográfico, era la cárcel de hombres hace mucho tiempo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué vueltas da la vida? Donde alguien alguna vez sufrió, fue encarcelado, privado de su libertad. Hoy en día, otro hombre compra zapatos y pasa un momento agradable con su novia. El tiempo pasa, la vida evoluciona. Y concluimos nuestro city tour por Medellín. Yo, en efecto, amo Medellín. ¡Qué hermosa! En el pueblito Paisa, que es este spot realmente dentro de la ciudad, o si no es que muy, muy cerca, en el cual podemos ver el estilo de arquitectura que tienen las viviendas de los pueblitos de Antioquia. Es lindo, de verdad me parece una iniciativa bonita que hayan hecho esto, porque si de repente uno no tiene tiempo o no tiene la posibilidad de ir hasta un pueblo real, auténtico, puede venir aquí a darse una idea de más o menos cómo son las raíces culturales de esta zona de Colombia. Pues bueno, amigos, aquí en el pueblito Paisa es donde concluiremos con este video. ¡Qué adorable ciudad Medellín! De verdad, muy, muy bonita. Yo diría imperdible si se llega a estar por Colombia. Es una ciudad donde puedes encontrar, de verdad, de todo, de todo tipo de diversión, de todo tipo de ambiente. Me ha maravillado, claro que sí. Muy hermosa, muy bella. Y la gente, de verdad, que muy cálida, muy amable. Te atienden por todos lados. Me ha fascinado. No hay más, no nos compliquemos. En pocas palabras, brutal. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado este video, o que les haya sido de utilidad. Tal vez si lo tomaron como referencia de que visitar estando de turista en esta ciudad que de verdad les sirva para darse un buen productivo city tour. Los invito a que vean los demás videos de Colombia que de verdad han estado brutales. Han estado muy, muy buenos. Les dejo unos enlaces aquí abajo en la descripción. O busquen Luisito Comunica Colombia y dénselos, gócenlos porque ha estado muy buena la travesía y manténganse al pendiente porque se vienen otros videazos. Todavía faltan uno que otro videazo de esta aventura que están brutales. Ahorita ni siquiera los grabo, pero algo me dice que están brutales. Bueno amigos, gracias por haberme acompañado. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. La buena para todos. Aquí les encanta decirle la buena siempre. Que te saludan, que se despiden. Te lanzan la buena vibra. Así que la buena. Pimpollo. Adiós.